¡Ahh! 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 ¡Seguila! ¡Oh! 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 ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y ahora traemos de invitado a... ¡DAVIDA! Y ahora nos toca jugar Smash, ¿ok? Vamos a jugar Smash para Wii U Y ahora vamos a tener unas reglas un poquito diferentes, vamos a ser un poquito más emocionantes, no nomás va a ser jugar por jugar Vamos a hacer, para los que conocen un poco, vamos a hacer un tipo Iron Man Match ¡Uh! ¿Qué es eso? Pero con reglas como tipo Crew Battle, ¿ok? ¿Qué es eso? Vamos a explicar qué es eso Cada quien va a agarrar seis personajes y pues vamos así como pelea, ¿no? O sea, vamos a pelear, ¿verdad? Como tipo Pokémon Ah, como tipo Pokémon, ajá Entonces, pero por ejemplo, vamos a jugar de dos vidas, si tú... tú me matas el primero y yo te alcanzé a matar una vida de este Entonces cuando yo pongo el segundo mono, tú ya nomás tienes una vida de eso ¡Diam! Y así vamos a ir hasta, pues, a ver qué... Funcionante Y antes de comenzar el video, recordamos las redes sociales, en la descripción y en la pantalla, ahí en algún momento van a aparecer Twitter, Instagram y Twitch para que me sigan en todo momento Y denle like, ya se puso bien chilo esto, eh Con las reglas, uff Vamos a comenzar con el video, vámonos Entonces, el primero... ¿Los tenemos anotados abajo? Sí, ajá, sí, sí, sí Yo estoy practicando con Chic, así que vamos a ver qué anda con Chic Ok, yo me volteo la gorra como pulmón Ok Es más, bajo el micrófono, para que me escuchen Y elijo el primero ¿Cuál es? Vamos a agarrar Falco Falco Vamos a agarrarlo en color chilo Porque el color es importante Si pierdes, de hecho es la culpa del color A huevo Naranjita Una, dos Tú escoge el primero Soy invitado, yo elijo Vamos a agarrar Quiero viejos tiempos Pokémon Stereo 2, pero lo vas a creer acá No, Mega, Mega Es ese, ¿no? Sí, bueno, ok, vale Mis dos vidas Disparo, disparo, disparo Tengo miedo, ¿eh? Porque este güey Sí sabe jugar Yo sabía cuando era el melee Pero es tú Me estás dejando Lo bueno que dije que apenas estoy practicando para que no haya feo Te quise aplicar el de El de separarte pleitos del Pichy Browler No, déjame pegarme Ahí está Ah, chingazo madre Ah, eso es el primer La bendición es, chingazo madre Pégale Qué victimas problemas Me voy a ir limpio, me voy a ir limpio, me voy a ir limpio Con dos vidas, con dos vidas No, te dije No Ah, no te pegó Ese no golpea, según yo El del Falco no golpea No 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 Déjame bajar Ah, que me dejes bajar Ah, no mames Uh, me sudo No 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 Sácase de aquí Hijo de tu madre Por andarte buscando Ay, te quería recibir de chilenita Baje, baje Ah, si daña Se escucha Dale No Hijo Ah, ah, voy limpio 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 Chechic, tardó un montón en matar Ah, ah, ah Ah, no Ah No, 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 no Qué pasó No Y la cagué Ah Yo más Sácase Ah Ah No Ay, no mames Ay, me quedé así Oh La revanche, ahí está bien, ahí está bien Ah Ah Shit No puedo perder esa vida No God damn it Sáquese First week First week No quería ganar Ok No 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 ¡Vale! ¡Woohoo! ¡Ay, no manches, Mart! ¡Alcance, mamón! La Marta acá. Ahí está. Ya. En su vestido de novia. Ahí está. Ok, ¿qué sigue? ¿Qué mapa? Es el... la ciudad y el pueblo. ¡Tengo miedo! ¡Nomás tengo una vida! ¡Ve, te aguanta! Ok, sí es cierto, sí es cierto. Me acordé, me acordé. ¡Ah, tengo una vida! ¡No seas mamón! ¡Usta! ¡Qué mamón eres, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, oye! Pensé que iba a perder bien. ¡Emperejos, emperejos, emperejos! Ok. ¿Y yo quién quiere ganar? ¿Qué sigue? A ver qué tú quieras. ¿Con qué te puedo ganar? Ok. Te voy a enseñar cómo se usa. ¡Ande! 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 Negro, oscuro. Paz, pago dos. Ok, aquí... Omega, pero pues... No hay pedo. Favorito de GameCube. Jugar ahí al máximo. La reboteña ya más. Como pinball. ¡No! ¡Bretace! ¡Ah, los callamos, eh! ¡Ja, ja! ¡Ah, es que estoy sinchuto que el canse! Ah, compa, compa No, ma Nada Nada Ah 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 No, ma Ah, te equivocaste Después de eso no puedes brincar Ah, de ese no puedes brincar No, después de ese no Para que vean que casi no juego, eh Era muy diferente Ah, sí, el mono, sí Es que yo me acuerdo del mili Desde entonces acá, ahí no soltaba Shake Ah, qué No Sí, te iba a enseñar a cómo usarla Ok Creo que ni más agarre Voy a agarrar Ok Mi favorito Carly, carly Ah, se está poniendo caliente aquí el asunto, güey Se sude, sude Ok Ah Él le pusiste un glitch o algo así Y acá, nomás se escuchó Ah Ay Corrolita, ¿y vamos a bailar? Sí, claro Sí, claro Sáquase Ah Ah Palanca loca Ah, qué No Qué pedo ahí, güey No me importa, no necesito No la necesito No No la necesito No lo necesito Ah, ah No Ah Voy a perder suscriptores, güey Por tan novato que soy, güey Ah, qué alcanza el mamón Da la vuelta Siento como Como Baja una gota de frente Hazle pinche zoom a la gota, güey En el video Aquí te recibo ¡Ay! Sáquese Yo también puedo hacer eso ¡Órale! ¡Me salió! ¡No mames! Sáquese ¡Ah, es que tienes esa madre! ¡Es cierto, chula, madre! ¡Ah, qué estúpido! ¡Ah! ¡No! Y quería agarrarme Y a ¡Uf! ¡Ah! 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 ¡God damn it! ¡Ah! 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 ¡No! Tutututututau Nooooo, ¿Cómo no te puede bajar una vida? Oh si! Zaperas, Zaperas, Zaperas ¡Ajajaja! ¡ lyaste a mi cuerpo! Me salvas, mamón Te resumo Te resumo No, ya la creí que no había alcanzado No Se me olvidé que tenía eso Bueno, ok Tengo más Siento que con esta te voy a ganar Pabla China Pabla China Pabla China ¿Por qué? Estoy chingón Yo elijo, yo elijo ¿Dónde está la de Jesus del... Gerudo? Vale, la que tenga esa rola Ah, pues ahorita ha sonado en el templo Ah, sí es cierto Entonces quiero otro Aquí Mario Galaxy Buen mapa Quiero Mario Galaxy 3 Nintendo Tírate Tírate Ah, cierto Te mamo, viste, me iba a hacer daño Claro, y nada de costumbre Ustedes vieron Ah No, se volvió a hacer eso Ah Ah No 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 ¿Por qué se hizo así? No No Y malditos polígonos ¡Sáquase! ¡Te puedo matar! ¡Oh, era Sartilla eso! ¡Sentilla! Tiene muy buenas, muy buenas Espero que conozcan todos los de ellos Creo que eso va a estar difícil Va a estar difícil Uhhh Uhhh De Kalos De Kalos era que? El de XY, no? Uhhh Pues para Ah, si es cierto el draguito hermoso Que estúpido eso no era Más estúpido que lo me dio Uhhh 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 Que teme Ahí era Sáquese Uhhh 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 No, no bailes Ah, ah Eh, por cierto, aquí te queda una vida, eh Ok, me matas esta o la otra la queda Igual Cree que no se iba a dar cuenta Ah Ja, 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 ja Sáquese Y es que el tuyo reacciona a partir de eso Pajito, palito Aaaaaaay Que bien que ya le era Que bien que ya le era Se mueven son Aaaaaaay No me mató ni una Te dije que me iba a matar un clutch Me iba a matar un clutch Nooo Por que Mewtwo 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 Yo quiero Final Destination En Omega Oye, hay dos iguales En Omega para que no haya nada Claro Obviamente Jaja Ok Espérate Ya Oh, si es cierto El comeback Ah, eso por que no lo grabamos Wey Que yo te la regrese Y tu me la regresaste Y todos nos la regresamos Oh Hey Jajaja Que es mejor eso No 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 Dejame golpearte Peligro 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 Ay Que estúpidos Y sabia que iba a ser eso Y dije no Y dije no Pero es que dije Es como cuando más Pokémon y que dices Va a ser eso Y yo voy a hacer eso Pero el va a pensar que hice eso Entonces iba a ser lo otro Ok, si, si, si Youtube Que estará bien Ok Pax 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 Moradito Pax Moradito Lilita Cerrito Grisecito Ah si, más todo bueno En la Macroplaza Macroplaza Delfín Uh La Macroplaza ¿A real no la que no ves Sunshine 2 o algo así? Nah, no creo No Senti que me la agarraste bien feo ¡GAI! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡No! Ay, no seas una mona. ¡No atraviesa! No, es Omega. En los Omega no atraviesa. ¡Sácase de aquí, pues! ¿Cuál es más larga? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ja! ¡Gayyy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Papá! ¡Ah! 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 ¡No, mamá! ¡No, seas una mona! ¡Papá! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me ha hecho! ¡Ay! ¡Ahora sí que no quiso hacer eso! ¡No! ¡No! ¡Y qué pendejo! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabía que no quiso hacer eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Sáquese! ¡Una vida! ¡Por favor! ¡Una vida! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Ay! ¡No manches! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, como es el último mono, tú dices, ¿me quedo con el mismo? ¿O quieres que me pase a otro? ¿Qué da chanza, güey? A ver, ¿cuál otro? ¡Nah! ¡Pues están peor los otros! ¿No te bajé ninguna vida? No, de ese no. Bueno, para que conozcan otro. A ver, ¿cuál de los dos? ¡Los dos tienen casi el mismo pinche Moveset! Ah, creo que me va a sentir menos mal si eliges a Ganon. ¿A Ganon? Sí, güey. Ok. Porque el Captain sí le tengo miedo. Ese sí, me va a hacer algo para el chino. Entonces, está bien. Él lo eligió, güey. Él lo eligió. Rojito, rojito. Porque tengo paura. Yo elijo, yo elijo. Mi stage, mi stage, mi stage. Mi stage, que va a dar el poder. ¡Todos de alta las manos, suscriptores! ¡Las manos! Goku, Genki Dama. Y la gente se está preguntando si te vas a comprar un nuevo Smash Switch. ¡Oh, claro que sí! Ya lo tengo pero ordenado. ¿Ah, sí? ¡Claro! ¡Ay! ¡Quería hacértela! ¡Guasha! ¿Qué te va a hacer eso, güey? ¡Guasha! Te dije, güey. Te dije. Ahí lo eligió, güey. Ahí lo eligió. Créanme que está mejor este que capten. Que capten. ¡Ah! Patadita. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Sáquese! ¡Centuña! ¡Ah! ¡Viva su madre! ¡Ah! ¡Oh! Esquivando. ¡Hijo! ¡Vámonos! ¡Güey! ¡No mames! ¡Qué culero! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Ahí lo eligió! ¡Ahí lo eligió! ¡Está bien! 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 ¡Qué manera de terminar el pinche video, güey! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! A ver. ¿Quieres dejarlo aquí o jugamos una extra? ¡De algo! Es eso muy feo Creo que no puedo más A ver, yo elijo de pilón Yo estoy entrando a tu video Yo elijo quién tienes Y ya como que Yo quiero que elijas Quiero que agarres A Mr. Gaming Watch Y yo voy a agarrar ¿Con cuál me defendí más? El mono que más odio Espérate, dejan el cambio de vestidito Para que se vea más hermosa Me voy a dejar cuando me la Zambute Dariendo el Muxer mientras me mata Sáquese Sáquese Amigo, ¿sabes lo que es Mr. Gaming Watch? El Millenaut, sí, me voy a ver Este y el Rob Me acuerdo que se enojaban cuando les ganaban con el Rob ¿Con el qué? ¿Con el Roy? No, el Rob Ah, ya, ya, el Rob Ah, ya, ya, el Pichy Robuxito Ah Esta madre le dije que me iba a ganar Ah, ya, 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 ya De requisitos, de requisitos Ah, qué pedo Ah, creí que los hijos han entrado Te tardaste, güey Eh, estamos bajando Eso quiere decir que tú ya tuviste que haber muerto Le saqué el sable de luz No ¿Qué lanzaste? Eh, absorbo los proyectiles ¿Eso fue lo que lanzó? Sí, ah, ok Es que no había visto eso Ah, no te agarré Sí, de hecho ya tengo apartado el Smash Tengo apartado el Pokémon Y todavía no me decido si voy a agarrar el de donde va a salir Falco Digo, no, Fox El número de la besitas ¿Se ve el chilo? Y el que voy a comprar después es el Mario Party, Mario Chinga con Trores Mario Fiestas Ah, no manches Ah, doble sable de luz Ya, ya no me siento tan mal después del epic matarse así Ok, entonces hasta aquí vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Y dejar su like, comentario, suscripción Compartir Este Que nos sigan en Instagram Que nos sigan en Instagram Twitter Twitch Facebook Facebook Este, MySpace HiFi MetroFlow Oh, sí es cierto LatinChat Este Yo no sabía tantos Sí, este Y sí, espero que les haya gustado Vamos a estar trayendo más contenido de Smash Y pues Nada, hasta luego Nos vemos en la próxima MetroTech Bye